Allá Mix de lobe La Comer De la organización Sonido Fascoche Queremos saludar a todas las páginas de internet Que nos acompañan en esta noche En este programa La Fleximanía Sonideros al grito de guerra Sonideros latinos Richard Devey Saludos a las sesiones Felicidades a Rafael Con el grito de guerra para sus jefes Que lo quieren mucho Bueno, vamos a calentar motores Y abrimos de abajo hacia arriba Vámonos con ese tema que nos dice Hoy para iniciar Sabor Vamos a empezar a bailar Más sabroso Y el tema nos dice La Cubia Fabulosa Aquí iniciamos Ajá Iniciamos Allá Mix de lobe Ya llegan los millonos Para mis dos amores Aredi La pequeña Arisbe El Mickey Sandinés Pequeños Allison Para Marco La hermosa Brittany Tres puntos Allá En la lucha Chamacos Tres puntos San Pedrito Ajá Mix de lobe La comuna Ahí va para el huevo El Sherpa El Alex Toda la banda De San Padrón De Del Monte Hablos Dice Niños grises Échale sabor Mix de lobe La Cumbia Desde Puebla Producciones JTG Virgencita Casas en las alturas Cuida a la niña Más hermosa Salud para mi amor Mari El poderoso Tv Allá Sabroso Ahora los amores Ajá Mix de lobe La comuna Sabor Allá Qué bonitas palabras Dios conmigo Yo con él Dios por delante Yo detrás de él Niños casas Chamacos Y voley Libre Suebla El oso Manduti Chacachaca Cebolla Bonifua Bebín Allá Llegó la organización Sonidos Comer Ajá Dice Allá Sabor Aquí iniciamos Apoyo total Sonido Pantoche Ernesto Méndez Todos los huesos Huesos 1 Para Miria El chiquillo Huesos 11 Somos la vez Vámonos Vamos a bailar La cumbia fabulosa Todos los locos El obregón Suez Bote Cocón Borre Daniel Fox Pancho Gabi La lumbre Ese cholo Ahí va para Gaby Estefany Mamis de Mamis Sonido Bangladesh Gaby Hernández Su DJ Sabroso Toda la banda De San Andrés Payuca Su DJ Mamita Mix Allá Sabroso Dice Pedro Pelea Que Dios y la Virgen Te cuiden y te vean Todos los cachorros Brian Jimac Másis Güero Es Fuma Caripollo Urohuamantla Que bromea La cumbia Brandon Quemé los uno Quemé los dos Amaluqui Libres Puebla Allá Vamos a bailar sabrosos Vaya los amores De guerrero somos Una organización formamos Villanos del sabor Te apoyamos El guppy Y Fabián y el gallega El smoggy Niño triste Vega Dieguito Y Lolo Vaya Para ver Lupe Plaching Llegó José De los emperadores De la rumba Amores Señor Guadalupe Méndez Saludos Guamuzitlán Guerrero Vícto 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 Organización San Juanita Zaneo Allá en el 5 de mayo Oriental Puebla Lince y la china Sabón La banda samurai con guerra Chamacos N6 Valeria La hermosa Brenda Desde Trapa de Comumor Yexa Ángelo Julián Su mami de Admin Llegó Gumaro Hoy presente Un amigo de muchos años El amigo Niño Vélez Morro Sin Amor Cholo Guer Industria Tamalera El Cardoso El Gato Don Rojas Y El Pimio Vámonos con un Vámonos con un estreme Dedicando a este tema Dice 5x525 A la artillería de San Andrés Y se le pone al brinco Armandín Brian Quera Martín Armando Mario Y la conga Vamos a bailar Que pinche bagazo Se llama Te irá mejor sin mí Un éxito Y Joan Sebastián Ahora en Cumbia Así Y voy a Annalito Si sabes Vamos a bailar Sabroso Hoy nos acompaña El Coco Rojo Mix Pedro Pérez La Cumbia Se llama Te irá Mejor Sin mí Suena la trompeta Vamos a bailar Dice Adiós Mix Pedro Pérez Todos los chamacos De la 22 Indensidad latina Hernán Sosa Dice Te amamos Rafael De parte de tus papás Vámonos Dice Dianis Con mucho cariño Ese Mickey Vámonos Allá La truja es morada Tres puntos Vamos a mozón Chucky Y su amor Brindale Vámonos Literarios Te irá mejor sin mí Allá en San Carlitos Vámonos Cacharra Es de yo y su mujer Échale sabor De irá mejor sin mí De Calera salimos A San Arnastro Ayuca llegamos Suena la trompeta Allá en San Carlitos Allá en San Carlitos Carrita Gonzalo Seré se voy Allá Sabroso A dicho pujero Entre besos y rimas Que va la banda cachorros Que de quien es de cima Traya Brindale Puma Es Nace Caripollo Cuero Cuero Guamanta Es de usted La truja es morada ¿Qué? Hoy nos acompaña Yulio Scumbia Para hacer una mancata Tengo a bien de mamis Javier Barbosa Allá A tu favor no vuelvas A ver si le ponen lucecita Vámonos Es la oportunidad Un, dos, unidad, otra vez Que tu vida resuelva Quimbala Llegó la banda del carmen De que esquita Vámonos Yo creo que tu quieres ¿Cómo dices? No hay problema ¿Qué cosa? Es de yo y su mujer Ese tema lo canta Chupancito Y la verdad es hoy sin mí Maratusa Todos los indobables Enrique Somos ñovis Escenar es el sabor Ciudad Cedad Y esto es Sonido en la conga Tiene esta calidad A través de los años Sigue siendo lo mejor Del peñón de los baños Niños O.R.Z Angelitos Samurai Oye siempre Samurai congueros Y esto es La conga Dedícanos ese tema A Ema Lucia Allá en la Nueva Poniente Antidiablos O.R.E. Y esto yuca Cholito Charly Chucho Chino Y Omar Allá Y ahí van Sonoritas La hermosa Zulén San Pablo del Monte Ese coco rojo César Juárez La coca Miquis Me golpea Allá La conga Te irá mejor sin mí Ese tema se va a ser San Pedrito Para la señora Valeria Es llamado Chamaco CNC Angelitos Samurai Niños O.R.Z Leñó de nosotros La conga Y la pagó con crecer Ese Miquis Santa Inés Sonido Domas ¿Qué cosa? A tu favor No vuelvas Todos los bárbaros Tres Leonor y Elga Tolugina la Crespa Del cielo cayó un marciano Con un arroz en cada mano Decía María Avila Cuanto te amo Ese cachorro El hombre que tú quieres ¿Cómo se llama? Mi problema ¿Cómo dice Chupón? Es de yo y su mujer Y si De irá mejor sin mí En las olas leones En la tierra de las mejores organizaciones Matando a rosas Gogi Chucho Yoshina Es el pillo Y esto es Del cielo cayó granizo Que en la tierra se deshizo Para la mujer Más bella que Dios hizo Para Auro Familia González El parte del quique Sabroso Y esto es Hueso 55 El chulo Corazón La hermosa Poli Allá Y esto es Todos los brillanos De Madrid De México Dinastía Mendoza Puro Panteonero Negro Niños venes Malditos Inocentes Organización Sakura Sarejo Que en la lua es mora Hoy nos acompaña Guión y TV Sonideros desde Joacán, Puebla La Cumbra Somos como las hojas Algún día caeremos y moriremos Mientras eso pase Pedro Pérez Te seguiremos Vámonos Que tu vida resta Para Kimberly M.R Pato TV El amor y el famoso angelito En la fuerza polar Viz Enopera La Cumbra ¿Qué son? El amor y el otro 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 Suena esa trompeta Te llegamos hoy sin mí Emperadoras de la rumba José El Oso Viz El Oso La Cumbra Se va la cumbia El video Organización fantasma Jojo Camote Piedra Yoni Mix Pedro Pérez La Cumbra